MENOS MAL QUE SU SUMI ESTÁ BIEN Seguramente en este momento los Mikage están utilizando su poder sobre algún otro inocente Tengo que detenerles Aya, mira esto ¿Eh? Se ha detectado un misterioso virus en la región de Tochigi Eso dice, y debe ser algo grave, porque se han movilizado los centros de sanidad a fin de evitar el contagio Sí, parece grave Mi hermana es de la opinión de que tendríamos que investigar sobre ese virus ¿Eh? ¿Eso ha dicho Suzumi? ¿Eso quiere decir que tiene que ver con los Mikage? Es muy probable que los Mikage estén detrás ¡Disculpen! ¿Está el señor Yuhi Aoyiri? ¿Una niña de primaria? ¡Por fin te he encontrado! ¡Qué emoción! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? ¡Me gusta! ¡No es verdad! ¿Esta chica no es la que estaba volando con Yuhi el otro día? ¿Eh? Hice una foto Hace tres meses os vi volando sobre Shinjuku y os hice esta foto ¡Te equivocas pequeña! No conozco de nada a esa mujer de la foto Pues la besaste un montón de veces ¿Quieres callarte? Esta es Ceres Mi otro yo Pues es verdad Mirándola bien no se parecen en nada La de la foto es mucho más guapa Y mucho más elegante Con mucho mormo Vaya, que despiste Mira bonita, perdona que no sea tan guapa como la de la foto Pero te aseguro que no me transformo porque quiera ¿Transformar? Necesito vuestra ayuda Me llamo Chidori Quiero que conozcáis a mi hermano Por favor, venid conmigo a Tochigi ¿A Tochigi? Ceres, la leyenda celestial ¡Gracias! 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 Dicen que es el origen de una de las leyendas de la diosa. ¿También en esta región? El pueblo se llama Magomura. Significa el pueblo de los hijos del cielo. Por lo visto la diosa de la leyenda de este pueblo pudo regresar al cielo. ¿Eh? ¿Y dices que desde la aparición del misterioso virus tu hermano ha enfermado? Sí. Tomamos el medicamento que repartieron. Gracias a él ni a mí ni a la mayoría no nos afectó el virus. Pero a algunos que también lo tomaron no les funcionó y están ingresados en el hospital. Mi hermano es uno de ellos. Es muy raro. Sí. ¡Hola, Shota! ¡Tu hermanita viene a visitarte! ¡Chidari! Mira, te he traído a la pareja de la foto, ¿recuerdas? ¡Tachán! ¡Hola! ¿De veras son los de la foto, Chidori? No me lo creo. ¡Ah, ya ven! ¿De verdad puede volar? ¡Pues claro que puede! ¡Vuela! ¡Es un séptimo piso! Esta niña es un peligro. Vaya, sabía que era mentira. ¡No! Lo que ocurre es que lleva una falda muy corta y tiene vergüenza. Vale, vale. Di mejor que no hay nadie que pueda volar. ¡Ya te he dicho que sí puede volar! ¡Y si tú te esforzaras en la rehabilitación, conseguirías caminar! ¡Y un día podrías ser piloto de aviación y volar! Los médicos dijeron que hay posibilidad de que vuelvas a caminar. ¿Por qué no lo intentas? ¿Es que vas a renunciar a tu sueño? Hace dos años que mis piernas están paralizadas. ¡Nunca volveré a andar! ¿Por qué renuncias antes de intentarlo? ¡Ay, ya por favor! ¿Verdad que tú puedes conseguir que Shota llegue a volar? ¿Verdad? ¿De veras? ¿Podré volar por el cielo? Sí. ¿Por qué les dijiste que sí? Al ver a Chidori tan preocupada por su hermano, no pude negarme. Bien, ya que se lo has prometido, hazlo. Yo me encargaré del virus investigando a los afectados. ¿Ah? Haya, no te preocupes. Siempre estaré pensando en ti. ¡Yui! ¡Toya! ¡Doctor Kiritani! ¿Qué le pasa? ¡Doctor Kiritani! Desde luego le queda muy bien la bata blanca de médico, doctor Kiritani. Seguro que también esta vez Kagami está detrás de usted, doctor. Yuhi, perdona un momento. Vuelvo enseguida. Los Mikage te han mandado a este hospital, ¿no? Dime, ¿qué sabes del virus y del medicamento que repartieron? ¿Qué traman esta vez los Mikage? ¿Por qué no hablas? ¡Dime algo! ¡Toya! ¿Has visto... ¿Has visto como Yuhi me abrazaba, verdad? ¿Y no sientes nada? Dime. ¿Por qué no me riñes? ¿Por qué no me dices que no me toque nunca más? ¡Empádate conmigo! ¡Nunca me has demostrado tus sentimientos! Yo no puedo saber lo que tú deseas que te diga. Solo puedo decirte y demostrarte lo que siento, Haya. No es suficiente para ti. Demuéstrame lo que sientes por mí. Así mis dudas desaparecerán. Si de verdad me quieres, tómame ahora mismo. Los hombres podemos tomar a las mujeres sin necesidad de sentir amor. Piénsatelo bien. Podrías arrepentirte. No creo que estés totalmente convencida de hacerlo. ¡Doya! ¿Cómo pretendes saber? Doctor Kiritani, preséntese inmediatamente en la sala 3. ¡Ay, ya tarda mucho! Bueno, solo han pasado 20 minutos. Normalmente no es demasiado tiempo para llegar a la perfecta unión. ¿Tú qué estás hablando? De nada, de nada. No debí haberla dejado ir. ¡Yuji! ¡Yuji, te quiero! Escúchame. Al ver cómo abrazabas a Haya, se ha despertado mi instinto maternal. ¡Te quiero, Yuji! Lo siento, Chidori. Quizás cambie de idea cuando seas mayor, pero de momento no. ¡Ay, qué humillación! ¡Yo ya soy mayor! ¡Mire! ¡Ya me han crecido! ¿Qué haces? ¿Abusando de una menor? ¡Hola, Haya! ¿Cómo estás? ¿Han venido a visitar a Shota desde tan lejos? Siento haberos dado trabajo. ¡La cena está deliciosa! ¡Qué rico está todo! ¿Has aprendido a cocinar en una escuela? De momento voy al instituto. Pero luego... Quiero seguir estudiando, ¿sabes? Mi sueño es conseguir algún día mi propio restaurante. Pero aún está lejos. Yuji... No sé qué decirte. No sé. Estos son nuestros padres. Murieron hace dos años. En un accidente de autobús. Las piernas de Shota quedaron paralizadas y nuestros padres murieron intentando protegernos. Por suerte no sufrieron. Fue una muerte rápida. Mira, esta es la herida que me hice en el accidente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi padre... Mi padre también murió intentando protegerme. Vaya... Por desgracia, compartimos el mismo dolor. Es hora de acostarse. Voy a la cama de Yuji. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pero qué haces? Aki, ¿crees que podrás recuperar el recuerdo? Me es difícil. ¿Cómo te sientes? Ni bien ni mal. ¿Y el abuelo? No se encuentra muy bien. Te aconsejo que vayas a verlo uno de estos días. ¿Cómo te encuentras? Bien. Pero me cuesta un poco respirar. ¿Te gusta mirar el cielo? Estaba pensando que si pudiera volar, podría ir al cielo donde están mis padres. Les echo mucho de menos. Todos nos sentimos solos a veces. Será porque solo nacemos y solo morimos. Pero yo aún tengo a mi hermana, a mis abuelos y amigos. ¿Y usted, doctor, tiene también a alguien querido? No tengo a nadie. ¿Y sus padres? Nunca los conocí. ¿Entonces siempre estás solo? Es muy triste. A mí no me gustaría. Me daría miedo. Sí. Hace siglos que tengo miedo, pero nunca me he sentido triste. Porque nunca he tenido nada que perder. Pero ahora es diferente porque tengo... Tengo algo que no quisiera perder. Qué bien. ¿Está contento? Aún tengo más miedo que antes. No sé muy bien quién soy. Y lo que le diga a esa persona podría ser todo mentira. Quiero acercarme a ella, pero solo consigo hacerle daño. Y aunque lo intento, no puedo olvidarla. Si eso le produce miedo y dolor, ¿por qué no huye? No quiero dar la espalda a lo que siento por ella. Un día, por ella, me encontraré a mí mismo. Y el sufrimiento se convertirá en felicidad. Toya. Toya. Luisavirá. Suscríbete altyazote. Wieña. CREA. BJA. Es una persona más clave. Triane. Toya. ¿O sea que estas siete personas son las que ingresaron a causa del virus? Deberíamos averiguar si tuvieron algún antepasado en las tierras de procedencia de la leyenda de la diosa. Imposible. Demasiado antiguo para averiguarlo. Los descendientes están repartidos por todo Japón. ¿Cómo conseguirán averiguarlo los Mikage? Es aquí. Se llama Kyoko Sasabide. ¡Oda! ¡Avisa al doctor! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Ceres! ¡No! ¡Ahora no debo transformarme! ¡Ceres atacará a Toya! ¡Y Toya me atacará a mí! ¡No quiero herir a Toya! ¡No te despiertes ahora! ¡Pero tampoco debo huir! Quería ver a Aya. No esperaba verte a ti. ¿Es que no piensas capturarme, Toya? Es tu trabajo, ¿no? ¿No vas a matarme? Todos los que ayudan a los Mikage son tus enemigos, ¿no? ¿Por qué al final no poseíste a Aya? A los hombres os puede vuestro sucio instinto. Soy un hombre responsable. ¿Quién eres tú en realidad? No es fácil saber quién eres, pero es un hombre misterioso. Yo también quisiera saber quién soy. No me importa vagar solo por este mundo. Siempre que pueda llegar a saberlo. ¿Y crees que los Mikage pueden satisfacer tu deseo? Si realmente sientes algo por Aya, debes abandonarlos. Si yo fuera un hombre normal y corriente, seguro que Aya me aceptaría. Pero... Me da la impresión de que te conozco desde hace mucho tiempo. No sé si es en mi pasado o en el de Aya. Me parece que hace mucho tiempo en algún lugar lejano. ¡Venga, ahora mismo! ¡Los pacientes de la sección B están! ¿Me puedes soltar, por favor? ¡Me estás haciendo daño! ¡Ah! ¿Qué ha pasado con la enorme energía emitida? Ha desaparecido. Cuatro han muerto. Toya, si la amas de veras y quieres conseguir a Aya, quítate eso que llevas y ponte esto en el cuello. Es algo a lo que Aya le tiene mucho, mucho aprecio. ¿Por qué lo haces? No lo hago por propia voluntad. Y has de saber que Aya no le importa quién seas. Os estaré observando a ti y a Yuji para ver cuál es más noble. Creo que voy a vomitar. Ya han muerto cuatro de los siete pacientes que tomaron el medicamento y fueron ingresados. Malditos Mikage. Seguro que han fallecido por culpa del medicamento que les suministraron. Solo quedan tres. Kumi Akiyama, Jirokazu, Yoshisuka y Shota Kuruma. ¡Yuji! ¿Qué estás haciendo? Señorita Chidori, creo que ha caído sobre el estómago del señorito. Toma, he traído un regalo para ti. ¡Unas pizzas! Por cierto, he visto a Aya cuando venía hacia aquí. Me he dado cuenta porque se ha transformado en la mujer de la foto. Pero no le he dicho nada porque estaba conversando amistosamente con un médico muy guapo. ¿Qué hacían Ceres y Toya? No hacíamos nada. ¡Aya! Bien, tu hermano va a volar. Y yo volaré con él. Chidori, tengo un poco de miedo, ¿sabes? Tranqui, tranqui, Shota. Agárrate bien, Shota. Y no te caigas. ¡Qué guay! Parece que para ellos la ley de la gravedad no existe. ¡Qué bonito! Solo conocí a la diosa por los dibujos de los libros. La verdadera debió ser tan bonita como ella. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¿Ya no te da miedo? No, solo un poco. ¡Guau! ¡Qué pequeño se ve el hospital! Eres igual que la diosa de la que me habló mi abuelo. ¿Eh? ¿Una diosa? Sí, a la que le robaron un chal celestial. La diosa lo recuperó y regresó al cielo, dejando aquí a su marido y a su hijo. ¿Por qué preferiría el cielo a su familia? Mi padre decía que antes a la gente le gustaba el cielo porque es muy grande. Los humanos están condenados a vivir sobre la tierra. Por eso en sí en el cielo. Siempre desean lo que no pueden tener. Pues yo deseaba volar y lo he conseguido. Y también quiero caminar. Quiero llegar a ser piloto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.